Hola, hola otra vez Si, ya se que Tenemos videos pendientes por subir Como El de Wallace and Gromit O The Walking Dead O algún otro que Luis Fe Seguro que los tiene a puntito de caramelo Ya por saca Pero bueno, hay que jugar a lo que te apetezca Y ya paso por mis manos este Al Zombies Must Die Todos los zombies deben morir Y bueno Me voy a lanzar un poco a la piscina Porque no se muy bien ni de que va Ni como se juega Ni No lo se El diseño El diseño de los menús Esta bien chulo Aunque solo cambie de color Ahora se ha puesto verde pero El diseño aquí de los zombies O en este de antidisturbios Joder, esta Esta muy muy chulo Y aquí la sangre goteando A la derecha A ver los controles Vamos a ver Dale al play Y ya está Ahí está Tengo un poquito la voz tomada Que estoy un poco resfriado Así que Si moqueo alguna vez Perdonadme Esta estética es así como cartoon Y bueno De momento el diseño pinta bien Con el techo izquierdo Sacudimos Se me va un poco raro el personaje No es Aquí parece que está haciendo el No me sale ahora Joder, mira como corre Es un poco Un poco racio, ¿no? Parece que está haciendo el Michael Jackson El macho ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Me sale otro? ¡Toma, cabrón! Vale, me dan experiencia Digo yo que habrá niveles Para subir Una ave eléctrica Vale Vale Tenemos que estar ahí ¡Bah! ¡Cabrón! ¿Eh? ¿Una hamburguesa? ¡Eh! ¡Yam, yam, yam, yam! Hostia, pues hay un huevo, ¿eh? A ver Me dan más desesperencia Se mueve raro, ¿no? Cuando sale la... Bueno, si matas a uno Parece que se va volando el objeto Esto me gusta que al darle al click izquierdo O sea, no me gusta que Que haya que aporrearle Debería de ser darle al click izquierdo Y que atacar automáticamente No que haya que aporrearlo para que ataque 50 veces Más que correr muy raro Míralo No sé Parece que corre por encima del decorado No como si estuviera situado Tampoco hay que hacer Demasiado quisquilloso Pero Bueno, de momento La jugabilidad tampoco Afecta mucho ¡Dame la escopeta, cabrón! Let's see ¿Qué le estoy dando? ¿Qué le estoy dando, chico? Ostras Joder, que no me la pilla la escopeta Que no me la pilla, cabrones, cabrones Vale, que es el mapa, es el mapa eso Da la sensación que es el típico menú desplegable en el que eliges el arma que tienes Ahora, ahora sí, ahora sí ¡Uy, va! Dame arco, amo, amo Hijo de puta Venga ¡Ven aquí, cabrón! Se acabó la fiesta Joder El breakdance va haciendo, macho Vale, mira, tiene hasta cuatro jugadores Este, este juego El multijugador cooperativo, este sí puede ser interesante Y no aquel argentino Y no aquel argentino que probamos Aunque aquí no puedes esquivar Y eso le da un componente así más Tienes que pensar más tus movimientos ¿Por qué arden? Bueno, que no es muy difícil esquivarlos Digo yo que el peligro será cuando se acumula un huevo Uy, un pollito, un pollito Un pollito ¿Cómo cojones se ha salido un pollasado de un zombie, tío? Sería lo último que me llevaría a la boca Pero bueno Tampoco vamos a hacerle muchos ascos Porque me estoy quedando sin munición No sé cómo ponerme A repartir hostias con las manos A mí, a mí, a mí Si estoy explorando, pero ¿Qué tengo que encontrar? ¿Explorar la comisaría? Pero, cabro Uy, 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 uy Uy, va ahí Ha llovido de repente por aquí la munición Tome la musiquita El diseño de los personajes Está bien Hostias, pula que viene ahí Que no paran de salir, eh Y que no paran Y otro pollito ¿Y otro pollito? ¿Qué ha salido? He cogido escudo por ahí ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está ¿Eh? Una chata ahí Bla, 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 bla No me ayuda, ¿no? Podría estar bien Ya sé que es un ángel o manejar a la máquina Y eso, las cosas Hostias, que maravilla ¡Uh, uh! Me rodean, me rodean Me rodean Y ahora, ¿dónde? ¿Qué todo está? Lo intento, lo intento No Aquí no, aquí no Yo me imagino que habrá más tipos de zombies, ¿no? Que vengan todos estos Que solo vengan estos Es un poco repetitivo lo mismo El Moonwalker, ahí está Mira, 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 mira El Moonwalker Tan, 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 tan Ya me he acordado, ya me he acordado Por aquí sí me he acordado Mientras tenemos el cuadro de texto El zombie se queda aquí paradito Esperando su turno Que sí, coño Y otro pollito ¡Muere, cabrón! A ver Tengo que encontrar la cajita esa Hombre, a mí me parecería mejor Que Que no fuera todo el rato Dar rodeos en el En el mismo mapa Creo que poderlo hacer diferente Que fuera un estilo así más lineal Pero es que Está todo el rato aquí No sé Igual es un poco ¡Uah! ¡No sale! ¡No sale! ¡Me rodean, me rodean! Estoy intentando dar ahí Porque parece que ahí hay algo Pero no No sé qué estoy haciendo del coche Mira, burbesita Ahí está Ya la tengo O sea, la misión era buscar Que un zombie te soltara Una hamburguesa Y ahora me suelta otra No tiene mucho sentido eso, ¿no? Pero No sé Vale, es que hay que dejarlo pulsado Vale, vale Vale, vale Y volvemos Volvemos No me de momento Voy bien De... De... De vidita ¿Qué me hace? ¿Qué me espejo? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué está pasando aquí? Pero no me dejaré en paz Ahí está Cerdo Hombre, más o menos No había visto Yo no había visto Un juego en el que los mismos zombies Te dieran la vida Y la armadura, macho Esto ya me deja pasar Porque tengo la hamburguesa Y o yo Y ya me la pasa Y ya está A ver, aquí tengo Algunos logros De la partidita Hombre, está bien, ¿no? No sé Tampoco me ha dejado Escoger al personaje jugable Ni nada Debe de ser siempre La misma historia Este único de aquí parece El piro El TC2 Pues bueno Tiene pinta de que Así es el juego De que va a ser siempre así Que no tiene más Esto no tiene más Llegar hasta la valla Está electrificada Te pondrá una condición Y eso será lo que necesites Para pasar así Hasta muy bien No creo que tenga Bueno, llegar a los sitios esos Que te darán Alguna quest secundaria O algo así O no sé Habrá más armas Digo yo Créditos De plata ¿Para qué será? Me das de plata Los escenarios La verdad es que están Hicen bastante bien A ver ¿Qué cojones quiere esto? Vale O sea Que tengo que ir A explorar Sí, tío Y alguno Fonding me lo señala Como Como para que los mate No sé ¿Por qué hace un momento Estaban los objetivos En el mapa De haber desaparecido? ¿Estamos tontos o qué? No me voy a acordar De dónde están Todos los sitios Chicos Caraca ¿Sabes qué es eso? No hay más Es Recorrerte el mapa 50 veces Primero llegar a ese sitio Y ahí te mostrará La condición Luego en el espacio Eso es un especial Ahí está El pinopuente El especial es el pinopuente Bueno Pues Primeras impresiones Del juego Pues Hombre Para un día aburrido Y para jugar En cooperativo Por Dios Echándote unas risas Con los amigos Bueno Puede durar más Pero es que Esto así para ti Solo No sé yo No hay por dónde Cogerlo A esto Y bueno No sé Tampoco creo Que tenga esto Imagino que tendrás Alguna habilidad más Para ir desbloqueando Pero No sé Ahora tengo que volver Otra vez Donde he estado Antes Y buscar Los putos objetos Eso Mira Ahí hay uno La música Un poco repetitiva También Yo siempre estaba bien Pero Cabrón Más Quiero mirar una cosa Recargar Acción La Cool Save Y el especial Esto no Mira Con la Q Es como te guardas El arma Puedes empezar Ahí a repartir Que eso tampoco Tiene mucho sentido ¿No? Que a unos zombies Les puedas Vencer Repartiendo hostias Se supone Que es lo bueno De los zombies Que en el combate Corte por cuerpo En cuanto te cogen La has cagado Hombre no No sé en qué nivel Está esto Pero Esto simplemente Te pones aquí Y empiezas a A porrear El El ratón Y los de la compañía Mientras Ah mira Aquí 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 ¿Ves? Eso me parece Un fallo Que tengas que pulsar El shift Para recordarte Los Los estes Tío No sé Si lo das Lo das una vez Y ya se queda Y te lo marca No sé Chico Hombre No es mal método Tampoco Tampoco Pero tampoco Molesta Tenerlo ahí Todo el rato Quizás lo hubiera Puesto más Al extremo De la De la Pantalla Y ya está No Un botón Solo para Ponerlo Y quitarlo Me parece Un poco Desperdicio Pero vamos Que no Que igual Soy demasiado Exigente Ahora Ahora sí Ahora me das Vuelta Bien O sea Me ha mandado La valla A encontrar Un mechero Bien No, no Bien Vamos a ver Que parece que esto Tiene pinta De arma Lo que hay aquí Ahí va Uhhh Cerdos Cerdos Este el problema Que le estoy viendo Es que es demasiado Monótono No Es todo el rato Igual Ahora tengo el palo De cricket Bien Que es peor Que ir desarmado Porque es peor Lo estamos viendo Que apuñetazo limpio Nos va bien Y con esto Hombre No va mal Pero Me gusta más este No hay color Vale Se me jode el vídeo A punta está De joderse De saltar Estabundo Cerdo Cerdo Y bueno Pues esto es All zombies Most die Que os parece Merece Merece la pena O Hombre Yo creo que igual Lo que he dicho antes No un cooperativo Y Pelearte con los amigos A ver quien tiene más muertes Y No se A ver quien consigue más logros Por pantalla Pero tú solo Tampoco es malo el juego No Porque no se puede Decir que sea malo Pero creo que Deberían haber mejorado Un poco Los personajes Las físicas Que siempre parece Que van como patinando En los En los decorados Y un poco De más variedad ¿No? En los Que es todo el rato Lo mismo Es llegar a A una parte del mapa A una puta valla Que te dice Lo que tienes que hacer Y ya está Y buscarle Y matar zombies Para que salgan hamburguesas Y Yo que sé Mira esto Ni siquiera me hace daño Ves Haberle metido más Más interacción Con el decorado Eso Los juegos estos que Que son Que no son de primera línea Que son más desconocidos Porque tienen un presupuesto Más limitado Detrás Pues es lo que le da Su Su toque Como el diseño Más importancia Del diseño No, ala Venga Todo el rato Los mismos zombies Ah no Espera, espera A ver Puede que sea Otro tipo de zombie A ver, a ver, a ver Ahí está Ves Esto es lo que me refería Joder Más variedad Que me entretengan un poco Sí, hombre Sí ¿Cómo cojones? Cojo la escopeta Chico No, aporrearlo Me jode Que tengas que estar Aporreando El El ratón Macho Es muy sencillo Esquivarlo Piden los puños Me dan más hostias Uy, hostia Ya está Y me como el cerebro Y ya está Y se abre la puerta Bueno Pues Pues nada Ya está Este Hombre, yo creo que lo deberías De probar Y Con algunos amigos A ver que tal Comeros estas hamburguesas Que Que tiene muy buena pinta Seguro que son mejores Estas hamburguesas Que las del McDonald's O las del Burger Pero seguro, eh Seguro, seguro Y bueno Voy corriendo hacia atrás Llego al maletero del coche Me da experiencia Tengo que ir para abajo Sigo haciendo el Moonwalker Uy, 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 uy Y bueno Este juego no Ya está Tengo que matar a cinco zombies Para que me abra la puta puerta Muy bien Uno Dos Apuñetazo limpio Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me como la hamburguesa Ocho Nueve Y diez Ya, toma Y me escapo Y me escapo Y no hay más Y no hay más Y este es el juego Bueno Gracias por ver el vídeo Y nada Ya nos veremos Con otro juego Adiós